Buenas noches a todos, hoy es jueves y por tanto la huella del crimen realiza un programa monográfico y vamos a hablar de violencia de género pero vamos a darle la vuelta porque en este caso las víctimas son los hombres. Un programa que hoy demuestra que no todas las mujeres naturalmente son unas santas y desde luego tampoco como nos quieren hacer ver desde diferentes estancias los hombres son satanás. Hoy les traemos unos casos enormemente reveladores. El primero con el que vamos a arrancar se encuentra allá. El protagonista ha sentado en este plató. Vamos a hablar de una influencer que señala en redes al padre de su bebé y ahora le impide verla. Se perderá los primeros años de su hija, explica nuestro invitado hoy en el programa. Antes del parto fíjense porque la cosa no deja de ser curiosa. Luego les voy a dar muchos más datos para que entiendan en profundidad este primer caso con el que abrimos. La granadina, esta influye en SERS, compartió varios archivos que corroboran que Jesús Olmos es el progenitor de la niña. Pruebas, las que quieran, se las contamos en un ratito y no está bien hecha la ley. Dice el hombre que estuvo preso 371 días por falsas denuncias de su ex. Fíjense, Iván Rico fue acusado por su novia de haberle sellado la vagina con pegamento. Y les hablamos del delito de falsa denuncia y de sus consecuencias. Volvemos a retomar un caso bien parecido al asunto con el que arrancamos el programa. Se trata de un padre separado de sus hijos. El desgarrador, en relato les vamos a contar hoy, de un policía nacional acusado por su ex de maltrato y abuso sexual a sus propios hijos. Imagínense, a los que lleva, en este caso, este padre lleva más de dos años sin ver. Y te voy a meter en la cárcel y me voy a inventar lo que sea. Esta es la amenaza que finalmente una mujer llevó a término. La mujer ha sido condenada por acusar falsamente a su marido, en este caso nuevamente, de abusar del hijo de ambos. La condenada tendrá que indemnizar al ex marido con 9.000 euros por la estigmatización y el calvario al que sometió a este hombre al atribuirle unos hechos absolutamente execrables. Supongo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Y condenada a una joven por denunciar falsamente un caso de violación. La joven de 22 años tendrá que cumplir una condena de 8 años y medio por una denuncia falsa de violación. Ojo, además, supongo que para hacer más creíble la escena, se autolesionó con un martillo. Y la fiscal pide cárcel para una vecina de Quartz por denunciar y nuevamente repetimos falsa violación. En este caso, con un argumento bien distinto. El hombre fue detenido en Zaragoza, pero además de negarlo todo, aportó mensajes de texto y también de audio que han dado absolutamente la vuelta al caso. Y naturalmente que somos, como no puede ser de otra manera, enormemente sensibles a la violencia de género y a la barbarie que están viviendo las mujeres en nuestro país. Sabéis que a pesar del dinero que se lleva el Ministerio de Igualdad, creo, no me hagan mucho caso porque no tengo las cifras exactas, pero créanme si les digo que es probablemente uno de los ministerios al de Igualdad el que tiene mayor partida de dinero para poder destinarlo a la protección de las mujeres. La verdad es que a pesar de esta circunstancia, el Ministerio de Igualdad no parece estar dando ninguna respuesta efectiva a la muerte día tras día de mujeres en nuestro país a manos de sus parejas. Y esto es una realidad como una casa de grande. Pero hay otra realidad y es esa que apunta a las mujeres que se inventan falsamente una violación que utilizan a sus hijos como moneda de cambio para hacer daño a su marido o para vengarse o vaya usted a saber que sin darse cuenta que verdaderamente las víctimas son los hijos, claro está. Y otras muchísimas fechorías de mujeres sin alma, sin corazón y sin cerebro que lo único que hacen es enturbiar y poner palos en las ruedas a las verdaderas víctimas de género. Y con esta realidad en la mano nosotros arrancamos la huella del crimen. Y como siempre arrancamos presentando a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Javier Rodrigo, ya saben que él es licenciado en Ciencias Policiales. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Muy buenas noches, menudo tema el de hoy. Muy delgado. Y además habíamos hablado fuera de plato sobre esta circunstancia estos meses atrás y finalmente hemos puesto en marcha el programa. Carlos Capa es periodista y también hombre sobradamente conocido en este plato y en esta casa. Bienvenido. Muchas gracias. Y paso a presentarles a nuestros invitados en el día a día de hoy. Y como les decía, como les anticipaba en el sumario del programa, se trata de los protagonistas del primer caso. Bueno, especialmente el protagonista es Jesús Olmos, la persona a la cual yo me he referido en el sumario del programa, que está aquí para denunciar que quieren arrebatarle a su hijo. Bueno, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Y le acompaña su abogado, él es Francisco García Ballesteros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo más o menos he situado a nuestros telespectadores sobre esta situación, sobre esta madre, esta influencer. Nuestro invitado ha solicitado hasta donde sé durante más de tres años. Es decir, que no se vayan a creer ustedes que esto acaba de suceder y bueno, y que nuestro invitado se ha liado la manta a la cabeza. O sea, llevas arrastrando... Bueno, ha sido una relación de tres años. Hace escasamente dos meses nació la hija que tenemos en común, a la cual se me ha privado todo el derecho del mundo a poder velar desde el minuto uno, que asistía al hospital al parto. Y ahora mismo estamos en un proceso de determinación de medidas filiales, porque hemos tenido que solicitar judicialmente una prueba de paternidad, ya que la madre comenta que no sabe si realmente soy el padre cuando hay pruebas demostrables totalmente que soy yo. Claro, porque hasta lo que sé, al menos en lo que aparentemente pueden parecer evidencias. Primero, hay una narración bastante clara, tres años de relación, es decir, por eso decía, no, esto no acaba de comenzar, es una relación sólida, no es una historia de una noche, ¿verdad? Sino que, por eso quería dejar clara que este caso se asienta sobre tres años de relación, la relación sólida, ella comparte, porque como es influencer, bueno, todo el mundo comparte ahora fotografías en las redes, pero ella lo hizo y al parecer hubo una discusión en algún momento. Bueno, de hecho, o sea, todo eran flores y violines. Sí, porque cuando os enteráis de que vais a ser padres, yo no sé si es a modo de celebración, pero cogéis las maletas y os vais a pegaros un viaje importante. Sí, justamente un mes después nos embarcamos en un crucero por el Mediterráneo con mi hija mayor, que tiene una hija de 11 años, de la cual quiero compartir, que tengo la custodia compartida desde el año 1 prácticamente. Y sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Llego fenomenal con su madre, todo es perfecto, nunca tuve ningún problema con ella. Y bueno, nos embarcamos en ese crucero por el Mediterráneo y como todas las parejas, pues se discute, ¿vale? Sí, claro, puede pasar. Por ciertas cosas y a partir de ahí, pues empieza un caos, un caos con relación. O sea, regresa, estamos diciendo que es un mes después, supongo que se enteraría que estaba embarazada a los dos meses. Nosotros nos enteramos que ella está embarazada sobre el 29-30 de junio. Un mes después nos vamos de crucero. Es decir, que efectivamente estaría embarazada de muy poco tiempo. Correcto. Y cuando se enfadáis en ese viaje, porque efectivamente todo el mundo discute, a partir de ese momento ella ya niega la paternidad y quiere alejarse de ti. Claro, ella, pues bueno, nos distanciamos al volver de ese viaje. O sea, en un enfado de pareja. Un enfado de pareja, correcto. Un enfado de pareja. Y la relación luego continúa, meses después. Intentamos retomar la relación de pareja y de hecho hay evidencia, incluso vídeos en directo en la comunidad de TikTok, en la cual ella refleja que yo soy un grandísimo padre, que soy el mejor padre para su hija. No es una cosa que esté preparada ni montada, es un directo que se hace justamente en la primera semana de diciembre. A las pruebas me remito. Y cuando empieza realmente el problema es cuando finalizamos la relación por completo en el mes de diciembre. En diciembre de este pasado año, en 2023. Junio os enteráis que vais a ser papás y os morís de felicidad, planeáis un viaje, os vais de vacaciones allá por finales de julio, regresáis más tarde. Esta sería un poco la secuencia de los hechos. Correcto. Nos distanciamos, tenemos una pelea bastante importante a nivel de pareja, pero sin llegar a nada grande. Eso es de idas y venidas, una historia a lo mejor un poco tontuosa. Y cuando realmente la relación se termina es en el mes de diciembre. Ya no os volvéis a ver. No. El último mensaje que yo tengo de ella, de hecho, es en el mes de enero, cuando ella me comenta que se me niegan rotundamente las visitas médicas y la asistencia médica, porque yo estuve desde primera hora en la ecografía y en todo, de la niña. Pero claro, la criatura ya ha tenido que nacer. La niña tiene dos meses el día 13 de abril. La niña nació el 13 de febrero. Y yo me entero por redes sociales que asiste al paritorio. Me presento en el hospital, me presento con un amigo mío, porque digo, oye, tal. Vamos a ir a... No con intención de nada, sino con intención de ver a mi hija. No tenía intención ni de abordar el parto, ni de estar con ella incordiándola, porque sabíamos de antemano que ella quería tener a la niña en solitario. Pero claro, como padre es un derecho de ver a mi hija, aunque sea a través de un cristal, aunque sea darle un abrazo, un beso. Por supuesto. Entonces, se me expulsa del hospital y se llama a los agentes de seguridad del hospital, en los cuales... Porque ella no te reconoce como padre de su hijo. No, eso viene después. Eso viene después. Yo asisto al hospital, en el hospital me dicen que han dado todos los pases para la entrada al hospital, en el cual se encuentra la amiga, la tía, la abuela, prácticamente toda su familia, y a mí dicen que no puedo estar en los pasillos de un hospital público. Se llama a la Policía Nacional y bajo una orden de arresto me obligan a irme del hospital. Días después voy a la comandancia de la Guardia Civil y olímpicamente pasan de mí. Me dicen que pide cita para poder poner una denuncia y entonces cuando yo formulo una denuncia en el juzgado de guardia, un 16 de febrero, ¿vale? Tres días más tarde que nace la niña. Entonces yo pongo en conocimiento del juzgado, tres días después del nacimiento de la niña, lo que me está pasando. ¿Pasa esto? ¿No se me deja ver a la niña? ¿Tal? Vale. En ese mismo momento nos vamos al registro civil que está justamente al lado y no dan información ninguna sobre el registro de la niña. Bajo fuente de una persona que yo conocía, sí me pudo decir que no había ninguna niña registrada con mi apellido, por lo que ella registró a la niña con sus apellidos, ¿vale? Como madre soltera. Viernes, 16 de febrero, al siguiente día se me formula una denuncia por maltrato psicológico y se me pone en busca y captura, me tengo que presentar, yo estoy fuera con mi otra hija el fin de semana y me presento el lunes en las comandancias de la Guardia Civil donde soy detenido y paso unas cinco horas en un calabozo del cual se me sube para arriba en el juzgado de Granada y lo primero que escucho al testificar es que ella ha comentado que la niña no es mía. Por lo tanto no se adopta algunas medidas cautelares referente a la niña porque ella alega que no sabe quién es el padre. Ya, y lo manifiesta ahora, X meses después. X meses después de toda la parodia, después de todos los vídeos que hemos hecho y revelación del sexo, después de meter a mi abuela de 93 años en un vídeo en TikTok y estallarlo dándole el chupe para que vea... Entonces, es una injusticia bastante grande lo que estoy viviendo. Solamente pido el derecho a la paternidad. Habrá mucha gente en este país que esté pasando lo mismo que yo y está callado. Y entonces, dos meses después sigo sin ver a la niña. Hemos pedido judicialmente la prueba de paternidad. Conllevará tiempo, a no ser que se actúe de oficio por la magnitud que está cogiendo el caso. Y bueno, medidas después adoptaremos otras medidas para una vez que se haga la prueba de paternidad y me den la razón para poder tener a la chiquilla. Bueno, el personaje más importante en esta portada del programa es este hombre que reivindica su derecho a abrazar, a besar, entiendo que a educar, a proteger y a querer a su hija. En seguida vamos con el resto de invitados. Carlos García Barret estará ya preparado, entrará por Skype inmediatamente. Pero permítanme, por favor, que pregunte a Francisco García Ballesteros, eminente criminólogo. Además, ¿en qué situación estamos? Pues bueno, la situación que tenemos, tal y como ha comentado Jesús, que respecto a lo que he comentado, pues bueno, quiero puntualizar una serie de cosas. Él formula denuncia, como él bien ha dicho, el 16 de febrero, pero esa denuncia no se hace por el tema de que no se la haya dejado ver a la niña, sino que esa denuncia se hace porque él me llama a mí y me comenta que desde el entorno de su expareja se le advierte de que si sigue intentando ver a su hija, le van a poner una denuncia por violencia de género. Entonces él me lo comunica y le digo, Jesús, pues vete automáticamente a la Guardia Civil, vamos a narrar esto que está pasando. Él efectivamente va al cuartel de la Guardia Civil, allí le dicen que no le toman ningún tipo de denuncia y digo, pues no te preocupes, pente para el juzgado, que vamos a formular aquí esta denuncia. Y en esa denuncia se expone expresamente que se le ha amenazado con una denuncia por violencia de género si él sigue insistiendo en ejercer su derecho como padre. Y efectivamente al día siguiente le formulan esa denuncia por violencia de género. La denuncia que él interpone, se han abierto unas diligencias que se están siguiendo en el juzgado de instrucción número 9 de Granada. Y yo hablo con la Guardia Civil para ponerlo a disposición policial el lunes a primera hora de la mañana. Lo pasan al juzgado y tal y como ha comentado, yo creo que en un símbolo más de desestabilizarlo, justo antes de él entrar a su declaración judicial, pues le ponen en conocimiento que es que su expareja ha dicho que no tiene claro quién es el padre. Vamos a hacer una rueda de impresiones en la mesa para inmediatamente saludar a Carlos García Barret que lleva ahí unos minutos esperando. Javier. Hola. Muy buenas. En relación a este tema, se le ponen a uno los pelos de punta. Se le ponen a uno los pelos de punta. Entre otras cosas porque a mí hay una cosa que me sorprende y es que en TikTok, que yo lo he visto, hay un vídeo en el cual esta chica le enseña a la abuela de este señor un predictor en el cual le dice que va a ser niña y que su nieto es el padre del año. Y eso está en TikTok. Es sorprendente. Un poco sorprendente, ¿no? Que yo no sé lo que ha pasado y Dios me libre, la presunción de inocencia de todo el mundo, pero hombre, hay cosas que desde lejos y como persona que observa desde la distancia, un caso como este desde hace dos días que, bueno, estaba un poco mirando, la verdad que hay cosas que sorprenden sobremanera, ¿no? No, sorprenden sobremanera. Primero que te hagan una denuncia por violencia de género, que además creo que iba a incluir la agresión sexual, creo, ¿no? Creo, por lo que he leído. Y se hace seis meses después del crucero. Un crucero que además el origen de todo esto, según tengo entendido, tú, perdona si te trato de tú, nos dirás o puedes acreditar, creo que fue por una discusión en el barco precisamente por tu hija, que fue un problema entre ellas, que ella creo que le atrató de una manera que a ti no te gustó y que actuó como un poquito más allá de la propia maternidad propia. Sí, sí, es una discusión. Y que ella lo tomó orgullo, bueno, eso yo, Dios me libre, voy a entrar, ¿no? Pero que eso que haya ocurrido ahí y que casualmente esa denuncia, como acredita y corrobora el letrado Francisco García, sea justo cuando ella va a dar a luz, después de que desde el entorno venga ya ciertas amenazas, pues desde fuera sorprende. Carlos García Barret, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos a todos. Hola, Carlos, pues estamos desgranando desde el protagonista, que es la parte angular, lógicamente, de este caso, pasando por su abogado y nuestros colaboradores, pues este caso francamente estremecedor, del que seguro que puede ser enormemente interesante escuchar tu análisis y tus aportaciones. Bueno, a ver, desde el punto de la criminalística o desde la investigación, evidentemente, lo que hay que mirar son el aporte de pruebas. En este caso, el supuesto padre, en este caso Jesús, ha llevado histórico, tanto en redes sociales por parte de ella como él, participando en reportajes fotográficos, donde realmente se ve que él ha tenido una parte de paternidad, digámoslo así, porque siempre se ha corroborado y se ha acondicionado todo a querer al padre. De hecho, hay algún testimonio por parte de ella. Se sabe perfectamente que esta persona ha acondicionado una denuncia, que esta persona está sufriendo, me refiero a Jesús, es una persona que está sufriendo a día de hoy porque no ha podido ver el nacimiento de su hija. También se sabe que al mismo tiempo se va a perder durante este tiempo ese proceso judicial, se va a perder los primeros meses de vida y es una faena muy grande y realmente aquí quien tiene que decidir es un juez, pero evidentemente se está intentando por parte del letrado que tiene, que es bastante bueno. Entendemos que es un buen letrado con un gran sentido común y se espera que haya una buena contestación por parte del juzgado. Desde luego, Dios me libre, ¿verdad?, de entrar en juicios, pero en casos como este, hablamos del padre, hablamos de la madre, pero nadie se acuerda de lo que puede impactar en la vida de una persona una decisión como esta. No podemos imaginarnos qué significa tener una hija que no sabe quién es su padre o que le coloquen un padre que no es. Oye, o que no, o que a lo mejor resulta que tenemos que tirar para atrás y decir, pues no, no, pues tenía razón ella, yo, Dios me libre de hacer juicios de ningún tipo. Solo digo que es una vergüenza privar a una criatura de sus padres porque además esto puede afectar psicológicamente en un futuro, enormemente. Partimos de la base que la negativa viene por parte materna, no viene por parte paterna. Muchas veces hay padres que quieren renegar de esa paternidad. No, no es el caso, desde luego. No es el caso. Claro, en este caso la persona que echa para atrás después de tanto publicar en redes sociales la supuesta paternidad, diciendo que están embarazados, cuando siempre ha estado presente también la menor de la anterior relación, de Jesús, y bueno, pues cabe destacar que es un tanto extraño. Bueno, que bueno, es todo supuesto, es todo, bueno, tendremos que ver qué sucede. Seguiremos el caso porque si tiene algo la huella del crimen, ya lo sabes, compañero, es que somos gente muy comprometida, así que la huella del crimen seguirá este caso y en la medida de nuestras posibilidades, pues bueno, aportar lo que podamos. Carlos. Pues un saludo a todos y gracias por hacer eco a este padre y creo que necesito una ayuda. El agradecimiento siempre es nuestro. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Carlos Capa. Pues puedo aportar a la descripción de los hechos, pero sí a un elemento que me parece periodísticamente interesante y es que no aceptemos ninguna decisión administrativa que vaya contra de nuestros derechos y me refiero pues a esa denuncia fallida en el cuarto de la Guardia Civil. Cualquiera que conozca mi trayectoria y es muy pública sabe mi estrecha relación con la benemérita, personal, profesional y familiar y precisamente por eso hay que decir, mire, oiga, usted no juzga si una cosa es o no es, usted recibe, tramita y hay otras personas, ¿no? Y eso es importante porque si no podemos dar el mensaje de que, bueno, en fin, no pasa nada si el guardia, el policía, el que está, o el mosso en su caso, que está allí, si le parece bien o mal. No, no, no le tiene que parecer ni bien ni mal. Le puede decir, oiga, pues parece que esto no se ajusta a un tipo penal o no está dentro, pero es tu derecho a que sea tramitado, que haya un instructor y luego ya se decidirá, ¿no? Y creo que precisamente por ese cariño, ese enorme afecto que creo que tenemos todos a la Guardia Civil y yo en particular, pues habría que decir, oiga, es en este cuartel y fue en esta hora porque eso ayuda a que todo el mundo sea profesional en su trabajo. Bueno, una observación enormemente interesante, ¿verdad? Parece claro que en los tiempos que corren, en otros tiempos naturalmente podría hacer chistes, pero los voy a obviar sobre el tema de la paternidad, pero hoy en día cualquier persona sabe que una prueba de paternidad pone a la gente en su lugar. La verdad es que Jesús, entre tú y yo, no lo entiendo. No, nosotros tampoco. O sea, a lo hecho nos remitimos. O sea, vamos a esperar. A lo mejor el juzgado actúa de oficio con todo lo que se está energizando la noticia porque en Granada a nivel local es un poco boom, pero ya hay gente que nos está llamando de todos sitios porque, bueno, a raíz de la publicación el otro día en el cierre digital y demás, pues oye, todo está funcionando y darle voz a esto porque no es justo, no es justo. ¿De qué depende que la Fiscalía actúe de oficio? Bueno, en este caso va a ser complicado que la Fiscalía actúe de oficio porque, por un lado, ahora mismo hay dos procedimientos abiertos. El procedimiento de filiación para determinar la paternidad de la criatura que está recientemente interpuesto. Desgraciadamente será un procedimiento lento, se hablan de meses, pero es que nos podemos incluso a años. Años. Que ese tiempo Jesús nunca lo va a recuperar. O incluso en que la justicia le dé la razón. Ni la hija tampoco. Ni la hija tampoco. Algo de lo que estamos totalmente seguros es que la razón se la van a dar, pero desgraciadamente ese tiempo no lo va a recuperar. Y luego tenemos el procedimiento penal que, tal y como apuntaba Carlos, ese procedimiento es curioso, que ese procedimiento, esa denuncia por maltrato psicológico, ya obviando lo que pasa en el crucero, se interponga justamente cuando nace la niña. Si esta señora realmente es víctima de violencia de género, ha sido víctima de un maltrato psicológico, ¿por qué desde diciembre que termina totalmente la relación no es hasta el 17 de febrero cuando se interpone la denuncia? Que haremos que algo muy medido. Cuatro días más tarde, querido Javier, de que tuviera lugar el alumbramiento, el nacimiento de la criatura. Sí, casualmente. A ver, hay dos cosas que he escuchado que me sorprenden bastante. Primero, y sigo insistiendo en lo que decía antes Carlos Capa, a mí me preocupa el hecho de que un letrado reconozca que fue un cuartel de la Guardia Civil a formular una denuncia y no la admitieron a trámite. A mí, realmente, como bien dice Carlos, es un tema bastante más serio de lo que parece. Dicho lo cual, antes preguntabas que cuántos millones de euros cuesta el Ministerio de Igualdad, que se supone que es uno de los que tiene que defender... Sí, que yo no me atreví a dar la cifra porque la tengo encogida con pinzas. Bueno, pues son un 9% más del año pasado, que son 573 millones de euros de presupuesto que tienen este año. Impresionante. Pero a mí hay otra cosa que es grave, y sin ponerse insisto, porque hay unas diligencias abiertas, tiene que haber juicios, unos procedimientos, presentación de pruebas, el fiscal emitirá su informe y finalmente los hechos probados, su señoría dictaminará. Pero en principio hay que añadir algo que se habla mucho de la violencia vicaria, que es decir, el daño que se hace los hombres a través de los hijos. Hemos hecho programa especial sobre violencia vicaria, exactamente un jueves como este. Pero es que en este caso, este señor tiene una hija de 11 años. Y voy a preguntarlo, pero creo que es esto en un calabozo, ¿no? Sí, claro. Claro, eso es un trauma de por vida. O sea, si ya de por sí vas a tener secuelas psicológicas, hay estudios criminalísticos, que es quien ha estado detenido, eso le queda de por vida, porque un calabozo se pasa muy mal. Pues obviamente esa hija y ese daño, no solamente a la hija que ya no ha visto, que es pequeña, pero esta niña de 11 años, ese daño de enterarse que su padre ha estado detenido, ¿eso quién se lo paga? ¿Quién sabe que es el sarce? Mi hija mayor estaba con mis padres cuando fueron a buscarme a uno de los domicilios. O sea, cuando la Guardia Civil se presenta en uno de los domicilios de la costa, uno de nuestros domicilios, mi hija de 11 años está allí, cuando vienen no solamente una, sino dos patrullas de la Guardia Civil. Y no solo eso, ¿no contestaron? No, no porque yo estaba afuera y me presenté al día siguiente, pero no solo con eso ellos me montaron... Si hubiera estado allí se lo hubieran llevado. Sí, claro, sí, sí. Delante de su hija de 11 años. Sí, sí. Tremendo. Increíble. La ley es así. Sí o sí, luego ya... La ley es una interpretación de la ley más general. Entonces, no solo con eso me montaron un dispositivo en la puerta de la casa de la costa de mis padres, pues a mí me ponen en busca y captura desde el día anterior. Sí, así es. Y a colación de lo que comentaba Javier, del tema de recoger denuncias en Guardia Civil o Policía, sin que esto sirva de crítica, pero no es la primera vez, no es con el primer cliente Jesús, no es el primer cliente con el que me pasa. Ha habido muchos clientes que yo le he dicho oye, mira, vete a comisaría y aunque no sea denuncia, al menos que te tomen una manifestación porque él ya tiene constancia de oye, ha pasado algún tipo de problema y mi pareja me ha amenazado con denunciármelo por violencia de género porque, bueno, pues es una llave, una herramienta que algunas mujeres utilizan y saben que con esa denuncia automáticamente al hombre lo van a detener. Y no se le ha tomado tampoco ni siquiera esa manifestación. De todas formas, tengo que decir que de la misma forma que eso es grave no es menos cierto que en el caso de que haya una denuncia admitida a trámite la policía y la Guardia Civil tienen obligación de hacer el dispositivo que a ti te ha tocado. Eso no es culpa ni de la policía ni de la Guardia Civil. Eso es culpa, entre comillas, y es que se puede llamar culpa de que hay unos protocolos de actuación como bien sabes, Carlos, que obligan a las fuerzas y cuerpos del Estado a tener que actuar de una forma determinada e insisto, muy protocolarizada. De hecho, el último que ha salido es la instrucción de la Secretaría de Estado de 1 barra 2024 que lo regula clarísimamente y ahí no te puedes, entre comillas, quejar porque eso es lo que marca la normativa. El otro sería otro tema de cuestión. Pero evidentemente es triste, pero te esposan delante de la familia. Había que ver que ese protocolo, la proporcionalidad, claro. Visto desde esa formulación que como bien sabe Javier es así de estricta, se acomoda realmente al ordenamiento jurídico. Es decir, también hay un criterio de discrecionalidad ante alguien que no genera peligro, no hay delito flagrante. En fin, hay una serie de cosas. Pero es cierto, es cierto lo que dice Javier. Sí, pero todos sabemos que cuando el sistema dice que es riesgo extremo, al ser riesgo extremo, hay que montar un dispositivo permanente hasta que se proceda a la detención de la persona localizada y detenida. Es cierto. Permíteme una pregunta porque yo de pronto estaba pensando en la escena familiar. No puedo evitar echar imaginación a las cosas. Y entonces imaginaba a Jesús, imaginaba a esta influencer, a esta chica contenta porque iban a ser papás y también en la escena familiar la pequeña de 11 años. Y de pronto yo he empezado a fantasear o a imaginar y digo, lo normal es que la pequeña tuviera noticia de que iba a tener un hermanito. Bueno, siempre ha sido noticia porque todo se publicaba en redes sociales. O sea, todo era público. Sí, pero parcelo las preguntas y además los testimonios de cada una de las personas que te rodeaban. Claro. O sea, en el ambiente familiar más allá de las redes. Se contraíce todo mucho porque desde su entorno alegan que nosotros no nos hemos puesto en contacto para poder ver a la niña. Pero, ¿qué me estás contando? Si yo soy el primero que me presento en un hospital y se me expulsa y luego me pones una orden de alejamiento. Yo tengo una orden de alejamiento de 200 metros en Granada. Granada es muy pequeña. Y muy bonita. Sí. Pues, imagínate que yo hay días que no puedo recoger a mi hija en el colegio. Mi hija... Porque infringirías el perímetro. Mi hija estudia en un colegio en el cual hay un restaurante donde ella va mucho. Entonces, si yo voy a la puerta del colegio y me cruzo a esta mujer, en el momento que hay una llamada a una fuerza de seguridad del Estado, yo voy a la cárcel directamente. Esto es así. Bueno, no sé si tan extremo como para ir a la cárcel, pero sí que es verdad que se podría adoptar una medida más restrictiva como controlar ese alejamiento con una pulsera telemática. Y volviendo a la escena familiar, tu hija de 11 años, que es otro bebé naturalmente, un poco más crecido, pero otro bebote, insisto, ¿tiene conocimiento de que iba a tener un hermano? Estaba ilusionada... Sí. Ella es consciente de todo. Ahí vamos. Ella es consciente de todo, de hecho, hasta tal punto que ella, por así decirlo, está prácticamente en la causa. Ella está con nosotros en el crucero familiar y está presenciando 24-7 con nosotros. Mi hija duerme conmigo en el camarote. No hay una acusación real de lo que está pasando. Elsa, mi hija, es consciente de todo, de todo lo que está pasando. Y estaba contenta... Muy contenta, de hecho, ella... ¿Cuándo veremos a la niña, papá? Ya queda poco. Incluso Jesús la hacen partícipe en una sesión de fotos de barato que se hace con Elsa. Nosotros nos vamos a un fotógrafo muy conocido en Granada y hacemos un reportaje de fotos con los predictos, hacemos una divulgación mediática del tema. Entonces, choca... Participa la peque, la... Claro, participa Elsa. Entonces, por eso choca que después de cinco horas detenido te suban a declarar delante de la jueza y lo primero que te digan es, oye, dice que la niña no es tuya, que no sabe de quién es. Entonces, ¿qué pasa? En el auto se especifica que no se adoptan medidas cautelares para yo poder llevar a la niña. Lo que alarga el proceso de yo poder llevar a mi hija, lo que conlleva, prueba de paternidad. Una vez que tengamos la prueba de paternidad... Pero tardan mucho las pruebas de paternidad. Perdonadme, estoy haciendo una pregunta por interés, por verdadero interés. La prueba lo que tarda es el proceso de filiación. Es el proceso de filiación. Nosotros no tenemos... No tenemos duda de que la niña es mía. En ningún momento. O sea, tú no tienes... Mira, te iba a hacer la pregunta, Jesús. No tengo ninguna duda. Pero de pronto... De hecho, la misma pregunta que tú me estás haciendo me la hizo la jueza. La jueza me miró a la cara y me dijo, mírame, la niña es tuya... Pues yo te estoy mirando a los ojos con la misma pregunta. Y yo le dije, no tengo duda ninguna. A ver... Bueno, pues desistí el caso remoto, ¿no? Oye, pues... Pero te entiendo. Te entiendo. Blanco y en botella. Te entiendo. Lo va a determinar la prueba. Por eso te lo estoy preguntando, porque la prueba determinará naturalmente, ¿no? Claro. Y es tan fácil, lo que pasa es que es el tiempo y el desgaste tanto para ti como para la pequeña. Sí, de hecho va a haber muchas modificaciones porque después en una segunda instancia de esto no voy a pedir unas medidas paternofiliales en compartida porque esa mujer no está capacitada psicológicamente para estar con una niña. Entonces, no me voy a conformar con una custodia compartida. Sí. Bueno. Es la realidad. Vale, vale. Eso sí que es complicado. Sí. El proceso de filiación es muy largo y nuestro derecho civil y parte del derecho romano pues viene de esa máxima, ¿no? Del derecho romano, de las leyes matrimoniales de Augusto, ¿no? Mater semperkerta es. Lo único que está claro es quién es la madre. Y mientras se determina quién es el padre, lamentablemente, pues pasará un largo tiempo, ¿no? Pues esta es la historia. Bien decía Jesús que probablemente hay personas que nos están viendo y que están en una situación parecida. Porque esta es una historia que suena y mucho, ¿eh? Es la historia de alguien que tiene una relación, vuelvo a repetir, sostenida durante tres años, que hay un embarazo después de mantener las relaciones sexuales pertinentes, permítanme que dé hasta el último detalle, se celebra, hay un viaje y finalmente alguien decide que donde dije digo, digo, Diego. Porque lo que está claro es lo que no sabemos al cien por cien, porque la vida nos puede sorprender si podría haber un porcentaje de posibilidades en las que esta mujer tuviera razón, en cuyo caso esta mujer estuvo engañando a un hombre y eso está muy feo. Si ella sabía que tú no eras el padre, me parece muy feo, muy feo. No sabe de quién es. Ella testifica Ahora no sabe. Ha mantenido muchas relaciones paralelas. Normalmente sabemos quién tenemos cerca y yo creo que después de tres años conocerías a la chiquilla, ¿no? Que lo mismo tiene muchas cosas tremendas, pero oye, durante tres años pues te hubieras dado cuenta, ¿no? Tendría una mínima duda. Si erais el poliamor. No la tengo, no tengo duda. Está muy seguro, muy seguro. Jesús Olmos, desearte que la justicia se haga. Así será. Fíjate, y no por ti, por el bebé. Muchas gracias. Por el bebé, ojalá. Si a ti te parece bien, tu abogado se va a quedar con nosotros, mantengámonos en contacto y en la huella del crimen haremos un seguimiento de este caso, además ahora que nos conocemos y estamos todos más relajados. Muy bien. Jesús, que todo vaya bien. Gracias. Te lo deseo de corazón. Hacemos un alto en el camino y por cierto, que estamos en primavera, ya se nota y detrás viene el verano y la pregunta es bastante clara. ¿Te gustaría perder unos kilitos de más? ¿Te gustaría ponerte esas prendas maravillosas o no tan maravillosas, pero que a ti te encantan, pero que, caray, no te valen porque has engordado? ¿Te gustaría? Tengo la solución. Naturehouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días, fíjate, podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturehouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acudi a tu centro Naturehouse más cercano. Nos vamos, pero regresamos, como saben, enseguida. Disfruten de estos buenos consejos y retomamos con el grueso del programa. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol San País parents suscríbete y la feitul la y la mujer su favorivina construcción Y se incorpora a Armando Pérez. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Encantada de tenerte aquí, de teneros a todos. Yo encantado de saludaros a todos los de la mesa. Ya saben, él es abogado y tiene un programa estupendo que se llama Legales en las ondas. Bueno, no está bien hecha la ley, dice un hombre que estuvo preso, ojo, 371 días por falsas denuncias de su ex. Dice que intentó arruinarle la vida, que casi lo consigue, que estuvo cerca, hablo de Iván Rico. La verdad es que es un asunto curioso. Miran, ella lo denunció por agresiones, quebrantamiento de condena y después dio un paso más. Aseguró que un 18 de octubre su ex la había secuestrado en la parte de su casa y desde febrero, en León, se la había llevado a Benvivre, situado a 30 kilómetros de distancia de allí, según su testimonio. Iván la había maltratado y llegó a sellarle la vagina con pegamento para que no tuviese relaciones con nadie. Después la dejó abandonada. El resultado fue que el hombre fue detenido y encarcelado. Hasta aquí puedo leer qué diría aquel, porque el resto de nuestros invitados tienen mucha información. Javier, brutal, vaya imaginación. Imaginación. Bueno. O maldad. Sí, sí, claro. Bueno, la imaginación. Bueno, sí, tienes razón. Qué perversa imaginación. Claro, es que aquí lo primero que hay que hablar es felicitar a la Guardia Civil por el trabajo que hicieron de investigación, porque además fue un trabajo no fácil, lo que hicieron, y menos mal, porque esto se descubre todo debido a que se descubre que esta mujer fue la que había comprado el pegamento, la cinta aislante y las tijeras con las que luego hizo lo que denunció que había hecho su marido. Era un chino y gracias al tique ahí es cuando se tira del hilo y finalmente se descubre todo. Mira, como Rodolfo Sancho. Pues casi, casi. Pero luego sí que me gustaría, si tenemos tiempo, María José, hablar de para mí lo más importante de este caso, que es algo a lo que no se da mucha importancia desde el punto de vista jurídico y que creo que es importante desde el punto de vista policial y criminalístico, que es que esta mujer estaba a tratamiento psiquiátrico y el novio lo descubre después. Y sobre eso creo que habríamos que hablar luego. Qué interesante rueda de valoraciones. Pues sí, la verdad es que, como bien dice Javier, es un elemento que a veces pasa un poquito por encima, pero es que es muy importante, porque las afectaciones a la salud mental tienen una relevancia jurídica y tienen una relevancia penal. Y en este caso parece que son evidentes. Y claro, yo hablábamos del calabozo, efectivamente. Un trauma, cualquier criminólogo lo sabe, cualquiera que hayamos trabajado en este ámbito lo sabe, 24 horas ya es terrible. 371 días sabiendo de prisión. Bueno, ahí voy a decir una cosa. Probablemente en prisión el régimen sea un poco más tolerable que el del calabozo. Ese de los 371 días es una cosa terrible. Y fue agredido además porque, claro, dice que fue agredido dentro por maltratador, que le dieron cuatro cachetazos. Hombre, la realidad es que naturalmente este hombre fue insultado, le dieron la espalda a todos, porque naturalmente de manera inmediata se convirtió en un maltratador de facto. Claro, es que además en la cárcel hay códigos y hay dos cosas que no se perdonan, que es robar a personas mayores, los violadores, sobre todo niños, y los chivatos. Y a este hombre le tocó casi prácticamente lo peor, que es violar a menores y además siendo tu hijo. Con lo cual me imagino que habrá tenido que estar en una celda aislado completamente. Una cosa de protección, pero vamos, en cualquier caso, a veces hay que decirlo, ¿no? Dicen, no, es que es poca pena el código penal. Bueno, yo le recomiendo a cualquiera que diga que es poca pena que se pase 48 horas en un calabozo o en una celda de la cárcel para ver qué es lo que pasa, ¿no? 371 días saliendo de que uno es inocente y además acusado de delitos que efectivamente... Te agresionas a niños y a tus hijos. Muy mal visto. Y es verdad que las prisiones españolas, los funcionarios de prisiones son gente excelente y el sistema, bueno, pues protege en cierta medida, pero bueno, es cierto que no es lo mismo estar en la cárcel por una estafa que estar en la cárcel por violar a un niño, ¿no? Y además, calumnia, calumnia, que algo queda haciéndome venir bien a molir, ¿no, Alberto? Sí, Armando. Sí, bueno, lo primero, en las cárceles, aunque realmente dicen que las españolas son las mejores y tal, y puede ser que tengan razón comparado con lo que hay por ahí, yo cada vez que salgo de una prisión, incluso de la mejor, porque hay que decir que, bueno, esto no se debe decir, no lo voy a decir, pero incluso de la mejor... Pero no son todas iguales. De la mejor, no son todas iguales. No digo yo, no son todas iguales. Incluso de la mejor. Y se cierran las puertas y yo voy, imagino que a ti te pasará también, al lado de los buenos y haces que se te ponen los pelos de punta y no has ni entrado, y no has ni entrado. Eso para empezar. Lo segundo, yo creo en este caso también, primero, que la Guardia Civil, las fuerzas, yo siempre lo digo, de seguridad españolas, si no son las mejores, son muy buenas. Y a este señor le salvaron, porque ya estaba condenado. Lo que pasa es que ellos vieron una brecha, lo investigaron y vieron que era una denuncia falsa. Luego, si queréis, hablamos sobre la denuncia falsa, porque tampoco hay cosas que se pueden decir. La verdad es que en este caso, un trabajo excelente por parte de la Guardia Civil, porque como bien sabes, Armando, este tipo de delitos muchas veces solo se encuentra el agresor y la víctima. Un delito que se comete en la intimidad. Entonces, ¿cómo defiendes un delito tan atroz como en este caso, como ha comentado María José, en el que le ha hecho pegamento en la vagina, en el que parece que hay unas lesiones? ¿Cómo defiendes tú la inocencia de esta persona? Porque si la víctima se mantuvo en todo momento en su relato y no hubo contradicciones, es algo que es muy complicado de defender. Y porque además había pruebas falsas, pero había pruebas, claro. Cuando la vagina se le echa pegamento o no sé qué, evidentemente hay pruebas. Pero la licitación es evidente. Claro, pero son falsas. Vete tú a un chino o a un no sé qué a ver dónde han comprado el pegamento o dónde tal. Por eso digo que a mí me parece una obra de arte de investigación por la policía o por la Guardia Civil. Me da igual, porque los dos son buenos. Entonces, si encima tienes pruebas en contra tan grandes como son estas, el caso, y tú lo sabes, es muy difícil que lo ganes. Imagino que luego ves el cielo abierto cuando te viene el otro. Entonces, pues no me queda más que felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y de eso hay mucho. Dicen, no está bien hecha la ley. Desde luego nosotros tenemos numerosos casos que denunciamos cada tarde para darnos cuenta de que efectivamente no está bien hecha. En torno a este asunto hay ya abogadas que comentan que esto ha sido posible, este caso concretamente, ¿por qué a la mujer hay que creerla sí o sí? Pues sí, partimos de la presunción, en el momento en el que hay una denuncia de violencia de género, partimos de esa presunción de veracidad por parte de la víctima en contraposición a la presunción de inocencia que tiene todo investigado. Este hombre adelgazó seis kilos en la cárcel. Naturalmente, pues toda la sociedad, el lugar en el que vivía, supongo que su propia familia, ¿no? Porque alguien te creerá, pero otros pensarán, uy, es que también la mente es tremenda, ¿no? Y luego podían caerle como mínimo 17 años, al parecer. Entonces, claro, vive con esto y en la cárcel, que bueno, que tendrá lo suyo. Yo creo que, en fin, hay delitos que denunciamos aquí que no merecen esa cárcel ni de risa. No saben ustedes dónde les mandaba yo. Decía Sabina en una canción, hay que negarlo todo hasta la verdad. Pues aquí pasa lo mismo. Qué bueno. Las mujeres tienen la razón, ¿no? ¿Has dicho? O siempre tienen la razón. Las mujeres tienen la razón mientras que la tienen. Y mientras que no se le demuestra lo contrario. Y muchas veces se demuestra que no tienen razón por no decir que mienten. Sí, pero la inversión de la carga de la prueba, en este caso, es evidente. Y cuando llega la policía, y eso tú lo sabes, cuando llega la policía, se mete, incluso muchas veces están discutiendo en la calle. Llega lo que yo autodenomino un arma cándida, y es que coge el teléfono, coge, llama, y se presenta allí la policía, y el tío va para adelante. Sí, sí, sí. Automáticamente. Y la mujer diciendo que no, que no, que estábamos discutiendo de que comíamos. Por ejemplo. Pero Armando, es que la ley dice que cualquier mínimo indicio que haya en el que una mujer está siendo maltratada, procede la automática protección por parte de las autoridades. Y en prevención de que esa mujer pudiera estar compelida psicológicamente a decir eso para salvaguardar de su marido delante, el protocolo invita a detener a esa persona. Y eso no es culpa de la policía, ni de la Guardia Civil, ni de nadie. Es que es la realidad. Pero casualmente, como tú bien sabes, el día en el que se concentran la mayor parte de esas denuncias suelen ser los viernes. Sobre todo en los lugares donde los juzgados no funcionan el fin de semana. Eso es la estadística, eso es la estadística policial. Solo viernes a mediodía. Porque hay estadísticas. ¿Por qué? Porque sabes que le vas a tener todo el fin de semana en la casa. Tiempo en el que tienes para organizar. Perdón. Quiero aclarar. Hay muchas víctimas que son de verdad. Por eso estamos aquí, para defender a las víctimas de verdad. Lo que no podemos es que víctimas de verdad vean empañado su testimonio o su realidad cruel por quien se quiera aprovechar de esas cosas. Por esta panda de caraduras y por esta panda bonfas. Pero Carlos, si me permite María José, yo creo que hoy en día cualquier persona que no esté en contra de condenar enérgicamente a un maltratador de mujeres es un mal nacido. Yo eso creo que es de sentido común. Y es más, yo creo que las leyes para el maltratador en España son demasiado laxas. Yo lo digo así de mí. Yo también lo creo. Yo creo que son demasiado laxas cuando se demuestra que son maltratadores. Pero el problema está que yo desde pequeño, yo siempre escuché que la democracia y el Estado de Derecho tenían una premisa que era muy sencilla. Y era que valía más que estuvieran 10 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Porque si había un inocente en la cárcel, el sistema no funcionaba. Y lo que no podemos permitir ahora es que ser lo contrario. Que haya 10 inocentes en la calle, o sea, 10 culpables en la cárcel cuando no lo son. Es que aunque haya uno solo. Bueno, ni siquiera en la cárcel, porque la condena civil, la muerte civil a la que se somete a muchas personas que jamás han llegado ni al primer paso del procedimiento procesal es tremenda. Me gustaría aclarar una cosa muy rápida. Yo no he dicho que la policía haga lo que le mandan o lo que debe. Lo que digo, y lo hace, y se lo mandan y lo tiene que hacer. Lo que sí que digo es que la ley o no es buena, o no funciona, o hay que hacer otro tipo de ley o hay que hacer algo más. Porque entonces nos saltamos la presunción de inocencia. Ah, existe. Pero es que aquí es presunción de culpabilidad, como decía antes el letrado. Es que nos la saltamos porque es que en este tipo de delitos, como bien decía antes el letrado, de forma subjeticia, lo que se está infiriendo es que hay una presunción de culpabilidad. Y todo reo tiene derecho a la presunción de inocencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿está bien hecha o está mal hecha? Pregunto a los expertos en leyes que tenemos hoy en torno a la mesa. O sea, parece ser que es harto frecuente que las mujeres que denuncian de manera falsa, que es absolutamente indecente, absolutamente inmoral, y yo pienso que la vida siempre pasa a factura antes o después. Estas mujeres es frecuente que denuncien violaciones falsas y que denuncien la violación a sus hijos también de toda falsedad. Casos como los que traemos hoy. Te voy a meter en la cárcel y me lo voy a inventar todo. Esto es una provocación que naturalmente, dicho a un hombre, si yo fuera él saldría corriendo porque lo tiene mal. Un juez condena a una mujer que denunció a su expareja nuevamente por abusar sexualmente del hijo del 4 años. Ojo, porque la condenada además tendrá que indemnizar al exmarido con 9.000 euros por la estigmatización y por el calvario al que lo sometió al atribuirle unos hechos, la verdad, que tan, tan, tan tremendos. Claro que es que estamos en esa situación. Como la presunción de inocencia se ha devaluado en este tipo de casos y lo que debería ser que es un principio fundamental del Estado de Derecho, pues la mera denuncia ya es una presunción de culpabilidad, cosa que es algo que en política criminal parece inconcebible. Bueno, pues es así. ¿Pasa algo? Pues no. No, mire, año pasado, hablemos de números, 55 mujeres asesinadas. De ellas 42 no habían presentado denuncia. De las que habían presentado denuncia, 13, solo 8 casos estaban activos. O sea, el 15%. Estamos en un sistema en el que hemos hecho una gran bola con ese sistema de protección en el que ya hay casi 2 millones de personas. 2 millones de españoles están en un registro público simplemente porque alguien en su día puso una denuncia de las que, según la estadística del Poder Judicial, el 77% fueron sobreseídas o acabaron en un juicio en el que el denunciado fue declarado inocente, pero siguen en ese registro. Pero gastamos millones de euros en eso y no en proteger a las víctimas. Pues vamos a hacer un lato en el camino, vamos a la vuelta, a iniciar la recta final y traemos más casos con este común denominador. Denuncias falsas para vengarse del ex o vaya usted a saber por qué motivos determinadas mujeres denuncian violaciones falsas y también abusos sexuales a sus hijos. Por cierto, esto no es nuevo, yo recuerdo un caso así hace ya muchos años y verdaderamente la tragedia es finalmente para los hijos, que tremendo. Regresamos enseguida a recordarles que todo el mundo queremos estar lo más guapos posibles en la medida de nuestras posibilidades y lo más jóvenes, pues conservar un poco la lozanía. Bien, pues Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son colágeno, elastina, tropoelastina y también el ácido y hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Volvemos, pero aquí enseguida en un abril y cerrar de ojos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse, porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Y por aquello de valorar también las denuncias falsas en otros lugares que no sean España, nos hemos ido hasta Inglaterra también para saber cómo es allí la justicia. En este caso les vamos a contar la historia de una mujer que denuncia nuevamente por violación. Como les digo, nos estamos moviendo. El primero de nuestros casos es la forma de tortura, impedirle a un padre que disfrute de su hijo. Y el resto, mujeres que utilizan a sus hijos diciendo que son víctimas de agresiones sexuales o que ellas mismas son víctimas de agresiones. Si la anterior había denunciado que el ex le había pegado la vagina para que no mantuviera relaciones con nadie, esta lo que decidió es autolesionarse con un martillo. Quédense con este caso, pero Francisco García Ballesteros, inevitablemente estábamos hablando cuando nos hemos ido a publicidad y ha hecho un comentario de enorme interés porque este programa, además de informar, tiene una profunda vocación de servicio y además nos encanta aprender. Y creo que este dato es importantísimo. Nos hablabas del juzgado de violencia de género, pero de guardia. Se denomina así, ¿verdad? Sí. Que resulta que Javier nos ha ilustrado, porque es la ilustración, sobre exactamente el dinero que se lleva, tengo que decir que se lleva el Ministerio de Igualdad, porque no veo que le esté sacando ningún partido. Entonces, claro, dice Francisco García Ballesteros, oye, pues por ese dinero ya podía haber los juzgados de guardia de violencia de género, pero en toda España, porque en Granada, ¿qué es lo que sucede? Pues en Granada lo que sucede, María José, es que los juzgados de guardia de violencia sobre la mujer, los fines de semana no funcionan, no están en servicio de guardia. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que el viernes dejan de funcionar hasta el lunes, entonces si detienen a una persona, ya no solo lo vamos a ver desde la perspectiva de la persona que detienen, sino también desde la perspectiva de la víctima que se tenga que adoptar algún tipo de medida, hasta el lunes, ese asunto no se puede atender. Bueno, la persona la pueden poner a disposición del juzgado que esté de guardia, pero evidentemente no es el juzgado competente y no puede tomar una decisión de fondo sobre el asunto. Entonces, sí que es verdad que en ese sentido, con el dinero que se destina, tal y como ha comentado antes Javier, pues creo que se podía destinar a más medios en ese sentido. En Getafe tampoco. En la comunidad de Madrid, en Getafe no, en la comunidad de Madrid, que yo conozca la comunidad de Madrid, no sé en otras comunidades, no hay juzgado de guardia de violencia de género del viernes por la tarde al lunes, como dice Francisco. Esto es de juzgado de guardia. Bueno, pues sí, ¿de violencia o de la otra? Sí, no, no, es inconcebible que cuando estamos hablando de un problema que parece que es uno de los grandes problemas nacionales y que todos denunciamos y todos queremos que se solucione, oiga, ponga usted medios, ponga usted medios, ¿no?, para que todo sea de una manera ágil, no que las cosas se enquiste, que haya una presunta víctima sin protección o un presunto culpable privado de sus derechos, porque estamos de fin de semana. ¿Ustedes tenían conocimiento de este extremo? Yo desde luego no. He escuchado a Francisco García Ballesteros y digo, en cuanto que regresemos vamos a compartirlo con nuestros telespectadores, porque esto es absolutamente indecente, porque, vamos, no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes para darse cuenta que es una falta de presupuesto, ¿no? Que si yo hablara con Ana Roldán y le preguntara qué es la actual titular de Igualdad, la misma lerda que defendió la ley del sí es sí de su antecesora, que siempre lo digo, oye, errar es humano, la ex cajera metida ministra por obra y gracia de un varón, probablemente a lo mejor se equivocó porque era humana, pero ahora llega, en fin, esta mujer a seguir defendiendo, no lee los periódicos, la ministra de Igualdad, bueno, perdón, que me he ido, discúlpenme, por favor, muy lerdas. Si yo le preguntara me diría, no, falta de presupuesto, no tenemos partida, porque claro, tenemos mucho gasto, pero es fundamental, estamos hablando de violencia de género y me da igual que sea hacia un lado o hacia otro, es necesario, o sea, como que, o sea, los viernes por la tarde se acaba, ya todo esto de los detenidos, violencia, no, no, hasta el lunes no, porque cerramos, o sea, esto es de chiste, lo de juzgado de guardia, supongo que conocen, ¿verdad?, esa máxima. No se entiende, señores, no se entiende, no se entiende en absoluto. Bueno, fíjense qué imaginación esta muchacha la han condenado a ocho años. Hombre, sirva también este programa, pues por si alguien nos está viendo o que se quede la información retenida, pues que tampoco, primero que no lo haga porque es inmoral y porque es indecente y porque va contra otras mujeres, las denuncias falsas de cualquier tipo, pero es que además luego te pillan. Y por ejemplo, a esta individua que acusó, dijo que, fíjense, que un violador había intentado traficar con ella vendiéndola a dos asiáticos, algo que naturalmente no fue así. Todo esto tiene que ver con una chica británica que acusa a tres hombres. Sobre el primero dijo que la agredió sexualmente cuando fue a su casa tras salir de la fiesta. Los jueces han determinado que esto no ocurrió. Después dijo que un violador había intentado traficar con ella. Sin embargo, no pudo demostrar que, se pudo demostrar que viajó sola y cuando estuvo en el hotel, él estuvo ahí viendo vídeos y compartiendo que ahora, con el tema de las redes sociales, hay que ser lerda. No lo subas a las redes sociales, mujer. No ves que te pillan. ¡Ay, señor! El juez dijo que esta mujer había experimentado dificultades desde la infancia y que tenía un historial de autolesiones. En el juicio se dijo que se infligió las heridas ella misma con un martillo. Sin embargo, manifestó que no había ninguna explicación de por qué el acusado cometería estos delitos. Manifestó que era preocupante. Claro, pero bueno, si esta persona... Hemos traído además este caso a uno porque le han caído ocho años, que no es poca broma por efectivamente inventar. En España no sucede esto. Me equivoco de los casos que hemos traído que son mucho más brutales que este. Porque claro, decir que están agrediendo a tus hijos sexualmente, hombre, es que es muy bestia. O decir que te están violando. Y le han caído ocho años en Inglaterra. Sentencia ejemplar. Sentencia ejemplar, oiga. O sea, si usted quiere fantasear, vayas al cine. Sí, sí. Es que, a ver, sí que es verdad que los casos que hemos tratado la verdad es que son de extrema gravedad y me imagino que en ese caso no se quedarán impunes. Pero María José, hay miles de casos que a lo mejor no son de ese nivel y que son muy complicados una vez que se ha demostrado la inocencia de la persona investigada el poder poner una querella por denuncia falsa o falso testimonio. Porque para llegar hasta ese punto en la sentencia absolutoria tiene que quedar expresamente manifestado que la víctima mentía. Entonces, muchas veces lo que se dice es que no se han acreditado los hechos. Con lo cual luego es muy complicado y muy difícil el poder hacer justicia en ese sentido. No es el primer caso. Disculpadme, Capa, inmediatamente. Por supuesto, ya saben que es el abogado de Jesús Palacios. No es el primer caso de estas características que llevas, ¿verdad? Y de temas de violaciones, como hemos comentado, violaciones falsas. ¿Tienes experiencia también? Tengo también caso. Yo lo decía, tenemos un problema y es que estos casos siempre se ven en primera instancia. ¿Qué jueces están en primera instancia? Jueces estupendos, preparados, vocacionales, maravillosos, pero que son jueces que quieren también seguir progresando en su carrera. Y muchas veces tú lees autos o sentencias, en su caso, que te quedas pasmado. Porque dicen, no, la denuncia de la víctima no tiene ninguna credibilidad, ni a nivel indiciario, ni tal, una falta total de coherencia, no sé qué. Oiga, eso traducido a Román Paladino es falso. Pero si es falso, el juez está obligado a deducir testimonio para que un juez de instrucción analice si eso es un delito, un delito de denuncia falsa. No lo hace más que el 0,3% de los jueces. ¿Por qué? Porque dicen, mira, yo me quito de en medio. Ahora, le deja a usted una vía abierta para que si quiere se querelle usted. Se querelle usted. Si te querellas, cuando llega el juzgado de instrucción correspondiente, el juez dice, uy, qué lío, violencia de género. Quita, quita. Si eso, que lo resuelva la audiencia. Y esa es la realidad. Javier, perdón. Y Armando. Javier y Armando. Carlos, pero es que has dado en la tecla, creo que, o a lo mejor sí, de forma voluntaria, pero has tocado la tecla. Porque has dicho, creo, al principio, que todos quieren progresar en su carrera profesional, ¿no? Lo has dicho, ¿no? Bueno, no hay más preguntas. Dicho lo cual, dicho lo cual, dicho lo cual, dicho lo cual, yo creo que es muy feo que un juez deduzca testimonio a una supuesta víctima que ya está demostrado. Claro, pero es que sabes lo que pasa. Que en España hemos normalizado algo que se da por sentado que todo el mundo está de acuerdo con lo que no todo el mundo está de acuerdo. Porque se ha olvidado una cosa que es fundamental. Y es que cuando se aprobó la ley de violencia de género, hubo 200 recursos. De esos 200 recursos fueron admitidos a trámite 154. ¿Por qué se admitió a un trámite 154? Y se debatió muy ampliamente dentro del Tribunal Constitucional. Porque suponía la reforma del 153.1 del Código Penal, que conllevaba que la pena, en caso de ser hombre de agresión, sobre una mujer, y al contrario, no iba a ser lo mismo. Y eso todo el mundo se puso como se puso, porque evidentemente atenta contra la igualdad entre personas de un mismo Estado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la sentencia al final salió de adelante. Pero lo que no se ha olvidado, mucha gente, es que siete votaron a favor miembros del Tribunal Constitucional. Pero cinco votaron, no se abstuvieron, votaron en contra. Con lo cual, el 41% del Tribunal Constitucional dice que esa ley es inconstitucional. O por lo menos que no está de acuerdo con eso. Pero eso se ha olvidado. Y además tenemos otro problema muy grave, que se denuncia por muchos abogados, y yo creo que, Francisco, seguramente con el tiempo, porque no hemos tenido tiempo, que son las sentencias de conformidad. Que todos sabemos lo que supone. Las sentencias de conformidad, y con esto acabo, Mare José, no te robo más tiempo, se utilizaron como justificación para la sentencia en el juicio de Nuremberg. Porque eran las que utilizaban los tribunales nazis para obligar a la gente a declararse culpable. ¿Qué pasa como aquí? Como violencia de género o como en Hacienda. Uno de dos, o te consideras culpable o vas a la cárcel. Ante la duda, te tienes que conformar. Con lo cual, es una perversión del sistema que lo peor de todo esto, y lo más triste, es que las mujeres maltratadas siguen estando ahí. Siguen incrementándose los porcentajes de mujeres asesinadas. Entonces, estamos fallando todos como sistema. Y en un programa como este, tenemos que denunciarlo para que todos recapacitemos y veamos que a lo mejor este dinero, invertido de esta forma, no es una solución al problema. Porque sigue habiendo violencia de género. Sigue habiendo violencia de género. Varios apuntes, nada más. Primero, ¿cuántas denuncias falsas hay? Pero ¿cuántas denuncias falsas veis vosotros que prosperen? 0,0. ¿Y sabéis por qué? ¿Y sabéis por qué? ¿Y sabéis por qué? Porque falla la administración. No, porque... De otras cosas. Falla la administración. Tú, si recurres, el que está fallando es la administración. Y vas a ir contra la administración. Eso es lo primero. Lo segundo, a ver, la conformidad yo no sé si es de Nuremberg o no. Yo ahí no... Escucha. Sí, 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 yo no, que seguro, seguro, seguro. Quiero decir, lo que sí que es cierto es que la conformidad, cuando un tío es culpable y lo sabes, y lo sabes, a mí como abogado... No, no, que seguro, que yo no lo pongo en duda, pero que me da un poco igual. Quiero decir que la conformidad para cuando el mío es culpable y le van a meter no sé cuánto y se quedan tres años, a mí me viene estupendo. Y si hay que conformarse, pues nos conformamos. Y luego, simplemente, la ley está mal hecha. No es que las mujeres sigan cayendo y tal. No, es que no se las puede controlar, no se puede controlar eso, porque la ley está mal hecha y lo estamos demostrando. Vamos con Antonio Carrasco a buscar más información sobre y más análisis sobre este caso que les he propuesto, que hemos buscado a gente en nuestras fronteras, concretamente en Londres, en Gran Bretaña. Esta mujer que, al parecer, podría tener un poco alterado el cerebro, realmente. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas noches. Antonia, perdón. Antonia, que de pronto no sé por qué te he hecho un cambio de sexo. Discúlpame. No pasa nada. Y ahora con las leyes estas, efectivamente. Discúlpame, por favor. Antonia, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto recibirte. Igualmente. Hoy estamos hablando de las consecuencias, de las denuncias falsas. Y además estamos hablando mucho de las consecuencias para los más pequeños. Y en este caso, esta mujer no tenía hijos, pero... Hombre, me llama la atención, es ejemplar, porque, oye, son ocho años lo que le han caído a esta mujer. Es decir, ejemplificante. En Reino Unido. Claro, claro. Aquí va a ser que no. Ese es el problema y por eso habíamos elegido, Antonia, precisamente este caso, ¿no? Para establecer, no sé, similitudes. Lo primero que tú has dicho es, aquí no, eso en Londres, ¿no? Sí, bueno, me presento para quien no me conozca. Soy la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género. Aquí entran también estas falsas violaciones, bueno, y violaciones reales también, cuidado. La Ley de Violencia de Género, estaba oyendo ahora a una persona que está allí, un contertulio que está con vosotros diciendo que la ley está mal hecha. Bueno, la ley está mal hecha, pero sobre todo, sobre todo, lo que está muy mal hecho y lo que se está haciendo muy mal es la praxis, la praxis que se hace de la Ley de Violencia de Género. Esas detenciones que no se tienen por qué producir porque no cumplen los requisitos necesarios. Ya recientemente han sido imputadas dos policías, bueno, los instructores, la estructura de diligencias y dos policías más, precisamente por una detención ilegal en Madrid. Con respecto de si nos vamos a violaciones, pues os puedo hablar de un caso. Es que lo va a resumir mucho más que hablar de generalidades. Hace poco se nos dio un caso en la provincia de Huelva, donde una mujer ya era la tercera o la cuarta vez. Encontramos tres casos, parece que había alguno más, pero no conseguimos dar con el hombre. La tercera vez, al menos, que había denunciado violación. Según fue avanzando la instrucción, no había ningún tipo de evidencia. Ya a los 15 días la mujer llamó y porque en las pruebas que se hace el protocolo de violación no salió nada, no tenía ni esperma, ni tenía laceraciones, ni tenía absolutamente nada. Y ya a los 15 días esta mujer llamó y dijo, ah, no, no, sí, es que me acabo de acordar que no este hombre no llegó al orgasmo dentro de mí, sino que fue fuera. Y miren, aquí hay unas manchas en la habitación, en la pared, que esto es el esperma, que el tal. Bueno, pues la policía, con toda la Guardia Civil en este caso, con toda su paciencia, fue, hizo una, sacó muestra de la pared y resulta que eran muestras de yogur. ¿Ella lo hizo con la mala intención? Pues no. Descubrimos, pedimos un informe psiquiátrico de, bueno, pedimos, pidió el abogado, concretamente pruebas, o sea, pruebas. El historial médico de esta mujer, resulta que es que era una enferma mental, era una mujer que tenía un trastorno delirante de la personalidad y pues deliraba con que la violaban constantemente y entonces estaba metiendo en líos a un montón de hombres. A mí lo que más me sorprendió de este procedimiento fue que el juez, en cuanto que fue consciente de que aquello no era nada y que esa mujer era una enferma mental, lejos de dar instrucciones de esta mujer hay que ingresarla en un centro o tal para que no se vuelva a repetir la historia porque alguno va a caer, alguno no se sabrá defender bien, no encontrará un buen abogado y caerá como un violador y lo meterán en la cárcel 10 años cuando resulta que es a consecuencia de una mujer que es una enferma mental que tiene problemas, que está demostrado que los tiene y que está constantemente denunciando porque tiene esos delirios. ¿Vale? ¿Se lo cree? Brutal, Antonio. Además, qué bien contado, qué bien explicado y qué otra arista del programa especial que estamos teniendo hoy nos has aportado tú. Muchísimas gracias, Antonia. Muchas gracias, María José. Un saludo enorme y muchísimas gracias, insisto. Y igualmente a vosotros. Un saludo. La verdad es que es tremendo. Fíjense, la Fiscalía pide cárcel para una vecina de Cuarte por denunciar una falsa violación. Parece ser que se personó en el cuartel para denunciar que había sido víctima de una agresión sexual con penetración. Cuando los agentes le preguntaron por el autor, la mujer dijo que podía identificarlo porque habían sido novios durante unos meses cuando eran jóvenes. Más extrañados debieron de quedarse los funcionarios al escuchar que la presunta agresión sexual se había producido, pero hacía más de un año. En concreto, un 11 de junio de 2020 y además en la propia vivienda de la supuesta víctima. En fin, no doy más datos. Creo que son innecesarios. Y claro, tiene la suerte este hombre de demostrar que no tiene nada que ver. Porque claro, como bien dice García Ballesteros, oiga, es que aquí estamos hablando de los que efectivamente se ha podido descubrir que eran víctimas, ¿no verdugos? Sí, sí, hacía yo un caso muy parecido que de hecho se dictó un auto de sobresedimiento. Pues bueno, un chico, una pareja bastante joven que habían tenido y de ahí venida, una relación un poco tóxica por ambas partes. Pues bueno, quedan una vez que ya ha finalizado la relación en el domicilio de él, están ahí como discutiendo y a él porque se le ilumina la bombilla y deja el móvil grabando. Porque lo denuncia efectivamente por violación y por esa grabación que aportamos al juzgado que se cotejó por parte del letrado de la Administración de Justicia pudimos archivar el caso. Tenemos más casos, pero no tenemos más tiempo. Nos hemos pillado los dedos hoy porque traíamos más casos para compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias Francisco García Ballesteros. Vamos a continuar con ese primer caso que es el que te ha convocado, se ha convocado en este programa. Han llegado desde Granada a este plató, os lo agradezco profundamente y seguiremos en contacto, queridísimo Armando Pérez. Muchísimas gracias. Gracias a ti por recibirme aquí. Bueno, hasta es tu casa y lo sabes. Ya lo sé, lo sé. Querido Carlos Capa, un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias compañera. Y mi ilustrado Javier Rodrigo, el hombre de la ilustración, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros no os vamos, pero antes me van a permitir que después de todo lo que he hecho con ustedes contándole estas cosas tan tremendas, ahora haga sí y diga, venga, me los voy a llevar a soñar. Cierren los ojos porque les llevo al corazón de la costa del sol hasta un lugar mágico en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Entonces, ahí está el Hotel Las Dunas. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados, de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso, elgancia y bienestar junto al mar, sin renunciar, eso sí, a la actividad y la vida saludable. Que tengan muy buena noche. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.